¡Hola! Hoy les vamos a hablar acerca del régimen tributario conocido como régimen especial. Si estás interesado en poner un negocio y aparte de vender a personas también vas a vender a empresas, va a ser necesario que invitas facturas y en este escenario será necesario que te acojas al régimen especial. Eres un régimen intermedio entre el nuevo RUS y el régimen general en el cual puedes emitir boletas con facturas como ya lo mencionamos y aparte tus impuestos no van a ser tan altos como los que son en el régimen general, pero tiene que confiar ciertas condiciones las cuales enumero a continuación. Para empezar tus ventas y tus compras no pueden ser mayores a 525.000 soles al año. Por otro lado hay ciertas actividades que están restringidas al régimen especial como por ejemplo actividades profesionales como médicos, abogados, ingenieros, economistas, actividades de corretaje, actividades de franquicias, de transportes, entre otras, en las cuales que por recibir comisiones necesariamente tienen que pasar al régimen general. Ya si te animas a participar en los talleres o cursos de mi empresa propia te explicaremos si tu negocio puede entrar a este régimen. Una de las ventajas del régimen especial en relación al régimen siguiente que es el régimen general es que solo tienes que llevar en principio dos libros contables, el registro de ventas y el registro de compras. Por otro lado tus impuestos tal vez van a ser menores. Si vas a pagar el IGB igual que en el régimen general es el IGB de tus ventas y no se elige de tus compras, tu impuesto a la renta es mucho menor. Solamente vas a pagar 1.5% de tus ventas. Y este impuesto es cancelatorio. Esto quiere decir que solamente pagas impuestos mensualmente pero no tienes que hacer ningún pago de impuesto anual. O sea no hay declaración de renta anual para el régimen especial. El sistema contable también es mucho más sencillo y de esa manera te ahorra ciertos costos que pueden ser beneficiosos para tu negocio. Estas recomendaciones, entra en la página de SUNAT, conversa con nosotros en la empresa propia y ve la posibilidad si tú puedes empezar con este régimen con el cual deberías pagar menos impuestos al menos por un inicio para luego ya después pasar si Dios lo quiere o mediante al régimen general. Si tienes preguntas adicionales puedes consultar nuestra página web MEP.BI MEP.BI